¿Eres quién? ¿Cómo? Una bola. Una bola. O eres una bola, eres un demonio, ¿correcto? O tu nombre es, tu nombre es bola. Bola. Bola y estás en la anquijada de ella. Bola. ¿Tú eres el causante de la enfermedad de esta mujer en la anquijada? En la anquijada. ¿Sí? Estoy en su anquijada. Ok. ¿Tú estás por pecado de ella, bola? ¿Tú estás por pecado de ella? Sí. ¿Qué pecado fue? Permiso entrar. ¿Qué permiso fue? Ya me quiero ir. Ok. Ok. Vete de ahí, bola. Vete de ahí, bola, en el nombre de Jesús. Vete. Para siempre. Te vas todo tu demonio, hijo, ahí. Te vas todo tu bola. Está marcado libre y sana, en el nombre de Jesús, mi señor. Fuera de ahí. Para siempre. Ya me voy. Así es. Vete rápido ahí. El nombre de Jesús para siempre. Te me voy. 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 Solo Jesucristo. Te me voy. Te me voy. Te me voy. Te me voy a quedar libre y sana de esa enfermedad en la quiada. Ok. Estamos usando aquí en la celular porque el internet se dañó a esta mujer allá. Menos mal que ya está aquí, vive en Estados Unidos, también en Estados Unidos, en otro estado. Ok. Elisabeth. Sí. Estoy yo. ¿Cómo estás ahora? Mejor. Ahorita que se colgó la llamada, todavía seguía haciendo ese ruido. Estaba saliendo todavía ese sonido de mi boca porque quise abrir el clóset para agarrar mis pantuflas porque estaba descalza. Y me di cuenta que todavía seguía haciendo ese ruido cuando iba al clóset. Y decidí hablarle. Y yo chequear a mis doña porque estaba mirando tela. Y luego regresé y en el sistema estaba marcando, pero no podía yo controlarme. Estaba algo dentro de mí que todavía como que quería salir y seguía haciendo ruido. No me dejaba estar libre, en paz. Ok. El último demonio que salió se llamaba Bola. Estaba en la quijada. ¿Qué pasaba con tu quijada? Sí, sentía como que me pusieron algo aquí en la quijada izquierda. Y sentí como que tenía algo bien pesado, como que tuviera un bloque arriba de mi quijada. Pero ahorita ya siento como que mi quijada la siento frágil, la siento como que normal. Nunca había sentido algo así. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, señor. Gracias, jesucristo, por ayudarme. Gracias, jesucristo, por ayudarme. Lo triste, hermana, es que la gente no sabe o la gente no valora lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hasta cristianos andan con la vida muy light, muy sencilla, muy liviana. Y no se ponen a dar frutos. Y no se ponen a dar frutos, no se ponen a ponerse en paz y en condición de Jesucristo, nuestro señor. Porque lo que hizo en la cruz del Calvario fue algo tremendo que impactó toda la humanidad, todo el universo. Y no valoran la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Yo sé que yo no era la que estaba hablando. Yo sé, yo no sé, porque yo no digo esas cosas. Yo nunca diría algo así. Ahora bien, en usted todavía hay más cosas, hay que continuar. Lo que pasa es que en usted vamos, digamos, dos horas conectados juntamente, o sea, dos horas conectados en esta liberación. Y usted y yo estamos cansados porque dos horas así de seguido es fuerte ya. Entonces, vamos a continuar. ¿Usted me da permiso colocar esto? No, hoy no. Hoy no continuamos. Hoy es sábado, hoy es 13, hoy es... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es 12 de julio de 2014. No, continuamos la liberación la otra semana. Así es, pastor. ¿Ok? Sí. Sí, doctor. Bueno, gracias al señor ahí. Todo ahí más ahí. Es que hay muchos demonios en usted, muchos demonios. Demonio, ¿quién eres tú, demonio? ¿Ya te quieres ir, demonio? ¿Ya te quieres ir también? Las piernas. Las piernas. ¿Cómo? Las piernas. Ok, demonio, ¿ya te quieres ir? ¿Qué? Las piernas. Las piernas. ¿Qué pasa en las piernas? ¿Aló? 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 Sí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Fuera de ahí para siempre, ¿ok? Fuera. Para siempre. Nunca jamás regresa a esta mujer. Te vas todos tus demonios ahí. De ella, familiares y todo. En el nombre de Jesucristo. Marqué libre ahora. Fuera de ahí. No, tranquila. Te estoy ayudando aquí, tranquila. Ok, no me dejes atrás. Ok. Demonio, ¿quién eres tú, demonio? El número de Jesucristo responde, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú?